¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien porque hoy es día de descanso, pero no de descanso de lectura porque hoy os traigo una de las últimas novedades de la editorial Círculo Rojo se llama La Orden de la M de Carlos Molina Martínez y la verdad es que yo la primera vez que vi esta portada me dio un poquito de miedo a ver, sí que es cierto que yo soy bastante asustadiza pero no tenéis vosotros esa impresión, o sea, es como muy... ¡qué impacto! ¿Ah, que sí? Es como muy impactante, ¿verdad? O sea, no sé, como que el ojo te está penetrando ahí muy, muy adentro Este libro la verdad es que es bastante cortito, tiene unas 140 páginas y es que se tarda en leer nada porque la lectura es súper, súper, súper amena y encima luego te cuenta una historia tal increíble que es que lo devoras Este libro me llamó mucho la atención porque me recordó a una que tengo de cuando era adolescente que se llama Embrujo, que a lo mejor lo habéis leído y es que cuando lo abrías se hacía la cara completa de la persona y en un lado como que representaba la maldad y en otro la bondad pero es que este es malífico en los dos lados, ¿verdad? No sé, me parece súper, súper guay esto Bueno, que nos desviamos, vamos a hablar de este libro, de lo que hemos venido a hablar hoy y es que ¿quién cerrará esta portada enigmática? Pues guarda la historia de Félix, un joven escultor que, bueno, como toda persona necesita desahogarse de vez en cuando de su trabajo y siempre se va a una playa desértica, no vamos a engañarnos y allí pues se desahoga, le viene inspiración en fin, un poco para airearse de todas las rutinas diarias que nos corrompen día a día Pero un día surge algo especial que él en ningún momento se espera y es encontrar a una chica y sucede una historia de amor brutal En aquella playa que suele visitar conoce a Rota y bueno, sucede la típica historia de chico conoce a chicas se besan, se enamoran tienen una relación increíble hasta que sucede algo que rompe todo, todo, todo el hilo del libro Y en ese momento empezarán a pasar cosas que ya no son tan típicas como nosotros nos pensábamos al principio porque todo empezará a cambiar en el momento en el que Rota desaparece Claro, él necesita ir a buscarla, necesita saber dónde está quiere saber qué puede hacer por ella pero se empiezan a complicar las cosas empiezan a aparecer otros personajes de índole totalmente diferente a la que estaba planteada en un principio con los personajes principales de los que ya hemos hablado y claro, pues te quedas boquiabierto dices, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Félix se volverá completamente loco y aparecerán en escena unos personajes bastante siniestros que cambiarán la trama evidentemente de todo el libro y bueno, el final, el final es muy muy conmovedor el final es impresionante Lo bueno o lo malo que tiene este libro es que se lee nada y es que cuando menos te das cuenta, te has acabado el libro que te puede pasar perfectamente como me pasó a mí que lo leí y dije, pero si ya se ha terminado y es que, claro, al ser tan finito y en cada capítulo irte contando cosas, cosas y tú quieres avanzar y avanzar y avanzar pues pasa que te lo terminas en un pidisplaz Una cosa que me ha gustado que creo que también da un muy buen ritmo a la lectura es que antes de cada capítulo hay una frase tipo reflexiva, ¿sabéis? de personajes de la historia, de Confucio, de Carlo Magno y son frases que verdaderamente te hacen pensar y encima van enlazadas con la historia entonces es, Dios mío, quiero leer Así que os recomiendo encarecidamente esta lectura creo que va a ser un libro que os puede llegar a gustar muchísimo incluso convertirse en una de vuestras lecturas favoritas así que no dudéis en conseguirlo a través de la página web de circulorrojo.com y nada, a mí deciros que me ha encantado Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta nueva recomendación y la vuelta al canal espero que sigáis leyendo y nos vemos el próximo día con mucho más contenido y mucha más diversión ¡Chau!